TAMALITO ¿Quién me llama ahí? 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 ¿Quién me llama ahí ¿Quién me llama ahí? Salsa Todos me quieren comprar, son sabrosos mis tamales ¿Quién me llama ahí? Salsa ¿Quién me llama ahí? Salsa Cómprame usted caserita, no lo deje para luego ¿Quién me llama ahí? Salsa ¿Quién me llama ahí? Salsa ¿Quién me llama ahí? 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 Llegó el tamalero ¿Quién me llama ahí? Yo traigo tamales ¿Quién me llama ahí? Con picantecito ¿Quién me llama ahí? Se lo vendo yo ¿Quién me llama ahí? Sabrosito son ¿Quién me llama ahí? Le traigo tamales ¿Quién me llama ahí? Llegó viejo ¿Quién me llama ahí? Llegó el tamalero ¿Quién me llama ahí? Oye lo conco ¿Quién me llama ahí? Sabrosito son ¿Quién me llama ahí? ¿Quién me llama ahí? Lo traigo a ti ¿Quién me llama ahí? Sabrotito soy Yo traigo tamales Con pañecos y Se lo vendo yo ¿Quién me llama ahí? Sabrotito soy ¿Quién me llama ahí? Lo compro que ¿Quién me llama ahí? Se lo vendo yo ¿Quién me llama ahí? Yo traigo tamales ¿Quién me llamáis? Caceritas sí ¿Quién me llamáis? Se lo vendo yo ¿Quién me llamáis? ¿Quién me llamáis?